Arrancamos una nueva prueba de manejo en Routier y nuevamente a una Volkswagen Amarok, un vehículo que llegó a nuestro país aproximadamente a principios de 2010 y obviamente generó toda una revolución ya que se trataba del primer ingreso de la marca alemana al segmento de las pickups, así que finalmente después de seis años la excusa para volver a probar, insistimos una vez más porque manejamos hace poco la Dark Label por ejemplo también en su momento tuvimos la chance de probar la nueva variante con caja automática de 8 marchas que casualmente equipa a esta nueva versión. En esta oportunidad justamente lo que estamos probando es la renovación estética que sufrió la gama Amarok y pasó por nuestras manos la variante Highline Pack con su caja automática como te decíamos de 8 marchas. Como siempre lo que primero atacamos es su sector frontal, en esta oportunidad la Amarok hay que afinar o para la Amarok hay que afinar bastante la vista porque los cambios estéticos si bien son minúsculos hay que verlos realmente con lupa pero una vez que se ven ya saltan a la vista se notan estos cambios y realmente creemos que estas pequeñas sutilezas le hacen muy bien al modelo. Estamos hablando principalmente del nuevo listón o el doble listón cromado que recibe en su parrilla son dos tiras que a su vez están también divididas en dos con lo cual se queda en cuatro tiras cromadas que surcan la parrilla de lado a lado y justamente a los costados de esas tiras cromadas se destacan las ópticas que si bien no cambiaron radicalmente la gran novedad pasa adentro pasa no solo en la disposición que puedes ver que tiene la nueva ubicación de los faros sino que incorpora las famosas y las tan pregonadas tiras de led. Esto también repercute en tanto en el equipamiento de seguridad como en el confort de manejo sobre todo a la noche pero de eso obviamente vamos a hablar un poquito más adelante. El resto se mantiene prácticamente inalterado es la misma Amarok de siempre con esa trompa característica de Volkswagen de hecho este doble listón cromado hace honor a algunas incorporaciones que sufrieron los modelos de la marca recordemos que justamente Volkswagen trata de mantener una línea bastante similar entre todos sus modelos y con este listón cromado Amarok no es la excepción. En sus casi 5,30 metros de largo la Amarok no muestra novedades en el lateral estructurales sobre todo lo que sí tiene un nuevo diseño de llantas que se pueden conseguir como opcionales de 19 pulgadas que creemos que le quedan muy bien pero por lo demás también está como opcional la barra de San Antonio que es un detalle que a nosotros siempre nos gusta pero estructuralmente la Amarok es la misma de siempre no tienen cambios significativos básicamente nos corregimos no tiene cambios así que de perfil prácticamente es algo que esté equipada con las llantas opcionales de 19 pulgadas no vas a notar que se trata de una Amarok MY16 y también se mantiene esta caja de más de 1000 kilos de capacidad de carga que ya es casi un estándar en cuanto a capacidad de carga en todas las pickups así que no es ni la que se destaca ni la que queda un pasito por detrás sino que cumple más menos kilos con casi todo lo que dicta el segmento. Para finalizar con la parte trasera nos encontramos con un auxilio que si bien es igual a las cuatro titulares es decir que si tenemos algún problema vamos a poder equipar la misma rueda el mismo conjunto de ruedas de el resto de las titulares la única mala noticia o lo que creemos que es mejorable aunque realmente no sabemos cómo sino que apelamos a la ingeniería de las marcas es que su ubicación no es de las más adecuadas sobre todo pensando en algún tipo de hurto o que queda muy expuesta si la dejamos en la calle si abrimos una de las puertas de la Amarok nos encontramos con un habitáculo prácticamente también inalterado y el único cambio que sigue esta tónica de las barras cromadas por ejemplo en la parrilla es que incorpora el volante que vimos en los últimos lanzamientos de la marca nos gusta el cambio creemos que en cuanto a estética es mucho más bonito mucho más lindo el diseño e incluso los comandos satelitales son un poquito más intuitivos y con mejor ergonomía. Por el lado del tablero nos encontramos con el clásico tablero de Volkswagen de dos grandes relojes analógicos y uno central digital con toda la información que como siempre decimos y como nos tiene acostumbrado Volkswagen todo el apartado del tablero todos los relojes toda la información y tanto la iluminación son muy buenos en ambos casos sin duda uno de los puntos más altos del habitáculo del Volkswagen y aunque parezca un pequeño detalle son las butacas que no sólo por diseño sino también por comodidad creemos que le da un toque deportivo muy interesante y además es de una muy buena ergonomía tiene una muy buena sujeción y por último como si eso fuera poco tiene doble regulación que en conjunto con la doble regulación del volante permite que nos acomodemos de la mejor manera posible al frente de esta Amarok. Por el lado de la multimedia nos encontramos con también el clásico estéreo que vimos por ejemplo en la gama Beatle que no tiene la interfaz más amigable no es la más sencilla pero tiene una muy buena respuesta al tacto tiene navegador y tiene todos los comandos todas las conexiones disponibles para poder reproducir música y también establecer comunicaciones telefónicas vía bluetooth. La habitabilidad como siempre decimos en la Amarok y en las pickups en general no es de lo mejor sobre todo en las plazas traseras no suelen ser los vehículos más cómodos para llevar gente hacia atrás pero es menester reconocer el trabajo que se hace generación a generación y cada vez que sale una nueva pick up en este caso Amarok trabajó bastante en la habitabilidad trasera y puede llevar a tres personas ya que cuenta con tres apoyacabezas y tres cinturones inerciales pero naturalmente quien viaje en la plaza trasera va a ser el que peor la pase de todas maneras la Amarok un pasito por debajo quizás de la Chevrolet S10 es sin duda de las mejores del segmento en cuanto a habitabilidad trasera. Es momento de hacer un breve chequeo del equipamiento de esta Amarok por el lado de la seguridad cuenta con el famoso ABS off-road que incorporó Amarok cuando llegó al segmento esto lo que hace es brindar una mejor respuesta obviamente del sistema ABS en situaciones off-road hay que activarlo y lo que hace es tener otra configuración en la electrónica para evitar un bloqueo ya que obviamente las condiciones de adherencia son diferentes a las que tendría que utilizar un ABS en el pavimento por ejemplo además del ABS off-road cuenta con cuatro airbags podría tener seis y con el ESP que es uno de los ítems que más valoramos en cuanto al equipamiento de seguridad además le suma faros antinieblas delanteros y traseros a todo eso en el caso de tener que llevar familia cuenta con fijaciones y sofix para llevar a los más pequeños en las plazas traseras por el lado del equipamiento de confort es bastante completa cuenta con asistente de arranque en pendiente lo que te contábamos de la butaca regulable en altura tiene un climatizador de doble vía tiene pack eléctrico obviamente y la radio que te contábamos con el navegador con todas las conexiones auxiliares posibles habidas y por haber arrancamos la segunda parte de esta prueba de manejo obviamente y como siempre hablando del motor que como te puedes imaginar en este restyling no hubo demasiadas novedades mejor dicho no hubo novedades se trata del mismo motor 2 litros biturbo que caracteriza a fallback es el único que tiene un motor 2 litros este biturbo desarrolla 180 caballos y obviamente como buen diesel se caracteriza por su entrega y por su elasticidad y es el que ya hemos probado innumerable cantidad de veces aunque en esta oportunidad está asociado a caja automática de 8 velocidades que te contábamos al inicio de la prueba en cuanto a cifras obviamente se mantienen las que ya te hemos contado en los últimos pruebas de manejo obviamente se destaca en consumo y queda naturalmente un poquito atrás de lo que son las picadas de 200 caballos obviamente por una cuestión de potencia nuestras pruebas registraron un 0 a 100 en 11,6 segundos y recuperaciones de 80 120 obviamente en drive de 9,1 segundos que son buenas cifras pero como te decíamos quedan apenitas por detrás de modelos de mayor potencia por el lado de los consumos obviamente es de las mejores citas recordemos también que justamente si pierden prestaciones por tener menor potencia también al tener un motor de menor cilindrada encuentra o registra o te pide menos combustible que las otras a 100 kilómetros por hora nos requirió 7,6 litros cada 100 kilómetros a 130 kilómetros por hora nos pidió 9,9 obviamente siempre lo probamos por lo general con el control de velocidad crucero y por último en el consumo urbano decir lo que se gasta en ciudad son 12,5 litros cada 100 kilómetros así que reiteramos muy buenas cifras de consumo y una autonomía que como siempre pero no fue alguien y esa de hecho fue una de las armas de marketing cuando sale la maroc es que permite una autonomía siempre circulando a 100 de más de 1.000 kilómetros te contábamos que está mal que está unido a una caja automática de 8 velocidades que justamente recién que te contamos de los consumos lo que hace es buscar siempre la marcha más alta para poder relajar el motor y así consumir mucho menos combustible y además en cuanto al funcionamiento del día a día los cambios si bien son marcados son bastante rápidos son bastante fluidos pese a ser una automática tradicional sin doble embrague sin convertidor de par es una muy buena caja con transmisiones y cambios de marcha bastante fluidos y rápidos pero aunque en el día a día o en cada momento que circulemos con esta caja si bien los cambios son fluidos lo que se paga para tener esta caja entre comillas lo que se paga es perder la reductora la posibilidad de ponerla 4x4 baja recordemos que esta cámara obtiene tracción en demanda es decir la camioneta misma determina cuándo y cuánta potencia cuánto para hay que enviar a cada eje así que lo que hace es sacarnos la posibilidad de elegir nosotros poner la reductora para surcar algún camino complicado por lo de los neumáticos nos encontramos con las nuevas llantas de 11 pulgadas que te mencionábamos al inicio de esta prueba de manejo independientemente de que se aumenta el tamaño prácticamente no tiene repercusión en cuanto al confort pero sí desde lo estético no sólo este aumento de tamaño de 19 pulgadas sino que el diseño es a nuestro gusto muy pero muy bonito siempre dijimos que el amaro que es una de las pick-ups más confortables no sólo para la ciudad ya que no es tan rebotera como otros exponentes del segmento sino también para la ruta ya que gracias también en parte a su selector sobre todo en la versión manual pese a que la automática te permita tener un selector un poquito más pequeño aún así uno se siente muy a gustos creemos que el amaro que es de las más destacadas tanto en comportamiento rutero como en ciudad y por supuesto como no ha cambiado mucho no ha cambiado su estructura ni ni su configuración de suspensiones se mantiene inalterado así que no tenemos duda en afirmar que el amaro es de las mejores pick-ups para circular ya sea en ruta o en ciudad aunque por el lado del off-road como te veníamos contando el respecto a la transmisión automática lo que hace es quitarle la posibilidad de utilizar la reductora con lo cual si queremos usarla para fines meramente de off-road vamos a tener esa pequeña desventaja respecto a modelos como ranger como hilux o como la s10 por el lado de la maniobrabilidad nos encontramos con un volante de diámetro ideal que además permite una seguridad adecuada en las velocidades constantes y también permite una muy buena maniobrabilidad en ciudad obviamente estamos ante un buque de más de 5 metros de largo pero la buena noticia es que esta versión de amaro que incorpora cámara de retroceso con lo cual estacionar por lo menos va a ser un poquito más agradable que antes el momento entonces de hacer un resumen final de esta renovada amarok my 16 model year 2016 que incorpora este restyling del que te hablamos al inicio de este test además de algunos ítems de equipamientos y muchos opcionales una política de forma en está aplicando mucho desde la llegada de últimos modelos que pone a disposición del público la cierta configuración a cierta customización de los modelos entonces si te parece hacemos un breve repaso los puntos mejorables a juicio de routier son en primer lugar la posibilidad o la no disponibilidad de la reductora está la incorporación de la caja automática hace que esta variante que es sin reductora con lo cual tenemos un arma menos para salir a batallar en caminos realmente detonados pero el consuelo es que tiene tracción en demanda con lo cual vamos a tener alguna alguna ayuda por parte de la camioneta el segundo punto mejorable es sin duda que sólo cuenta con cuatro airbags debería tener por lo mínimo seis cosas que ya tienen algunos de sus competidores creemos que al tratarse de la variante tope de gama sí o sí tiene que arrancar con seis bolsas de aire y por último uno de los puntos quizás no tan en los que solemos hilar fino es la calidad creemos que podría ser un poquito mejor sobre todo desde el lado de los materiales empleados ya que prácticamente no cuenta con materiales inyectados a 597 mil 500 pesos esta amarok highline pack my 16 tiene tres puntos a favor que pasamos a destacar en primer lugar el comportamiento siempre hablamos de la buena dualidad que tiene el amarok tanto para ciudad como para autopista e incluso para el off road en segundo lugar nos encontramos con la caja de 8 marchas que si bien le quita la reductora nos ofrece 8 velocidades con lo cual los consumos son muy buenos y aquí está el tercer punto a favor que son justamente los consumos de los más reducidos de todo el segmento